Vamos a hablar de lo que le habíamos señalado, inicia la recepción de documentación de postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral. Este sábado hoy se ha dado a conocer a nivel nacional. Tras la aprobación del reglamento y convocatoria para la elección de nuevos vocales, los postulantes podrán presentar los requisitos ante la Comisión de Constitución a partir de este sábado 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Tienen un plazo de ocho días para cumplir con los 16 requisitos establecidos. A partir de mañana los interesados pueden presentar su documentación para postular a este importante cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral. El término se extiende por ocho días, al término del cual la Comisión de Constitución, la Comisión Mixta va a hacer una revisión de los documentos que son habilitantes, imprescindibles, entre ellos le puedo mencionar algunos, no tener sentencia penal ejecutoriada, en caso de delitos graves inclusive no tener imputación penal, estoy hablando de narcotráfico, delitos de naturaleza sexual, delitos de terrorismo. Por otra parte no haber sido militante de un partido político o dirigente en los últimos 10 años, es una variante con relación a las anteriores convocatorias que solo marcaban 5, y existen también otros requisitos que son los generales para ejercer la función pública. Corre el plazo de 20 días para la designación de las seis autoridades restantes que conformarán la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Según los plazos establecidos, el 18 de diciembre la Asamblea Legislativa debe elegir a los nuevos vocales. Cada postulante en principio tiene que presentar su documentación de que no tenga antecedentes penales, tiene que sacar del rehab, de que no tenga antecedentes de violencia contra la familia, tiene que también presentar ese documento, tiene que él avalar y presentar documentación que sustente que tiene antecedentes positivos en el desempeño de cargos anteriores, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Paralelamente, la Comisión Mixta de la Asamblea va a pedir a estas entidades certificaciones de la documentación que hayan presentado los postulantes.